La Fiscalía General logró que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, fuera condenado a 30 años de prisión por un juez penal del circuito especializado de Buga, Valle del Cauca. Esta persona le fue imputado y fue condenado por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo, agravado, extorsión, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado. En la actualidad, Marín Silva está recluido en la cárcel penitenciaria picaleña de Ibagué. La contundencia al material probatorio y recaudado permitió que el procesado admitiera su responsabilidad en la muerte de 39 personas y 7 tentativas de homicidios más cometidos, al menos desde el año 2011. En la investigación se logró establecer que Marín Silva incurrió en múltiples asesinatos y millonarias extorsiones como estrategia para mantener el control territorial y financiar el grupo ilegal que delinquía en los municipios de Tuluá y Popayán del departamento del Cauca y en Armenia y la Tebaida de Quindío. Entre los múltiples asesinatos reconocidos por alias Pipe está el del dragoneante del INPEC, Edison Montenegro Cardona, ocurrido el 12 de abril de 2017. Con esta condena, la Fiscalía logró afectar al cabecilla de la estructura La Inmaculada y deberá responder por los delitos por él cometidos, lo mismo que por los que realizó la organización ilegal. La Fiscalía General de la Nación les habla a los colombianos en la calle y en los territorios con resultados.